Esta no es mi cara, ahí saca fotos, ahí está. Bueno Iván, sensaciones de este empate que por lo que veo no estás muy conforme, ¿no? No, te deja un sabor amargo porque fue a los 49 minutos y algo sobre el tiempo cumplido, por ahí ya estaba el tiempo, una pelota que no podemos despejar y bueno, la termina definiendo muy bien con un buen remate donde no tenía recorrido, pero bueno, como estamos hablando con el cuerpo técnico, estaba muy conforme, creo que hubo un equipo que salió a buscar el partido, que fue protagonista desde el primero al último minuto, que tuvimos varias ocasiones, 3 o 4 claras en el primer tiempo y bueno, después la expulsión por ahí nos termina condicionando un poco, teníamos pensado otro cambio sobre el sector izquierdo de ellos, que era donde estábamos complicándolos y bueno, tenemos que terminar sacando un delantero y poniendo un jugador más en el medio a la raíz de la expulsión de un volante que para nosotros es importante, bueno, nos está pasando un poquito eso que en casa por ahí no podemos terminar el partido con 11, pero bueno, conforme porque ganamos el domingo afuera y este punto también suma, si bien no pudimos ganar pero seguimos invictos en casa y el equipo está, estamos tranquilos. Este dibujo que mostraste hoy 4-3-3 por ahí, así cuando arrancaron, ¿se va a empezar más seguido tal vez? Con los tres arriba, Monzondo, Betta y Tarabini. Sí, lo propusimos el domingo pasado también en rojo, lo propusimos hoy con tres delanteros, con tres puntas netos, así que bueno, creo que salió bien porque los goles vinieron y las ocasiones más peligrosas vinieron por esos sectores. Walter recién tiene un partido y medio con nosotros, así que bueno, estamos de a poco con la llegada de los jugadores que se están acoplando, con algunos lesionados que todavía nos faltan recuperar, tenemos posibilidades para cambiar el dibujo táctico. Hoy lo hicimos de esta manera y creo que los muchachos lo interpretaron muy bien. Justamente uno ve que el plantel siempre va sufriendo modificaciones, nunca puede tener el 100% del plantel a disposición, ¿no? No, tenemos a Neumayer afuera, a Osuna, de León, Cuevas, cuatro jugadores que por ahí pueden ser importantes para este equipo. Walter llegó a hacer un partido, bueno, recuperamos elías de una expulsión, por ahí nos están costando algunas expulsiones y algunas lesiones, pero bueno, el equipo responde, es un punto que suma con la buena victoria del domingo pasado, así que bueno, iremos a Rivadía para tratar de obtener un buen resultado. Elías Monzón, sin entrar obviamente en particulares, pero Elías Monzón, como que también lo has recuperado mucho nivel de ese delantero, hoy es muy confiable, me parece también, en tu sistema, ¿no? Sí, lo probamos por ahí, él puede hacerlo tanto adentro como afuera, es un delantero muy potente, hoy complicó en el sector izquierdo, después cuando pasó el medio con un hombre menos, nos dio una gran mano, y bueno, tenemos variante con Walter, con Doveta, que el domingo pasado me llegó, le hicimos, creo que vamos a tener posibilidades de elegir ahí, también cuando esté Pocho de León, Cuevas, Duca, que debutó el domingo pasado, así que bueno, estamos acoplando un poquito los jugadores a lo que queremos, pero bueno, creo que estamos por buen camino, seguramente hoy nos queda esa hora Mardo, porque nos empataron en el último segundo, ya era la última y terminaba el partido, pero bueno, otras veces no ha dado resultado positivo en un minuto, y hoy te saca algo, el fútbol es así, hay que saber aceptarlo, pero me quedo con un equipo que siempre fue protagonista, que lo metió en un arco a Corona Aguirre, que nunca salieron jugando desde abajo en todo el partido, así que bueno, me quedo con lo positivo. Contra Rivadavia la semana que viene, también, ir a ganarlo, ya empezar a sumar también de visitante y de local. Sí, ya casi subamos más puntos de visitante. Para todos igual, me parece, ¿no? Sí, este equipo está preparado también para jugar afuera, ya lo demostramos con Aprendices y con Rojo el domingo pasado, que no había perdido ningún partido local, así que bueno, es un rival que siempre se prepara para pelear los primeros puestos y para clasificar y jugar playoff, así que bueno, va a ser una linda medida, ya hemos logrado más puntos que el año pasado de visitante, así que por ahí lo estamos compensando con algún punto que hemos dejado por el camino en casa, así que bueno, trataremos de ver cómo estamos todos mañana o el martes para poder encarar el partido contra Rivadavia. Igual, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo.